Al mirar hacia atrás y recordar lo que pasó ¿Cuántas chicas que me han pasado sin lograr en mí nada a cambiar? Yo me he sentido como un hombre sin cabeza Por no tener un amor, no tener felicidad Pero a mí lo que más me interesa Que juntándome a ti, viva una eternidad Pero ayer la he encontrado a la mujer que me cambió Al encontrar el amor en la tierra Sentaré mi corazón junto a ti mi ilusión Yo me he sentido como un hombre sin cabeza Por no tener un amor, no tener felicidad Pero a mí lo que más me interesa Que juntándome a ti, viva una eternidad Yo me he sentido como un hombre sin cabeza Por no tener un amor, no tener felicidad Pero a mí lo que más me interesa Que juntándome a ti, viva una eternidad Yo me he sentido como un hombre sin cabeza Por no tener un amor, no tener felicidad Pero a mí lo que más me interesa Que juntándome a ti, viva una eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!